Y con bastante cariño somos Los Elegantes De la cumbia Juanita Dime como has hecho Para amarte tanto Que no hay ni un instante ni día ni noche Que sueñe contigo Y mucho me duele Cuando no me crees Que tu eres mi vida, mi único amor Te quiero a mi lado Yo tengo la culpa De tu desconfianza Te juro que sufro Y quiero que vuelvas a ser como antes Cada noche en silencio Y quiero que vuelva Y me moriría Si solo escuchas Sé que ya no me quieres Dime tú Que has hecho de mí Que no sé vivir Si me faltas tú No me dejes amor Que voy a morir Que eres tú Toda mi ilusión No hay ninguna razón Para amarte así Decídelo ya Que me has hecho amor Segundo abate Sebas Producciones Los elegantes En nuestro día de aniversario Amor Que me has hecho Y me moriría Y me moriría Si solo escuchas Sé que ya no me quieres Dime tú Que has hecho de mí Que no sé vivir Si me faltas tú No me dejes amor Que voy a morir Eres tú Que eres tú Dime tú Buena pescadito Seis etiquetas Elegantes de la cumbia Gran premio